Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, nos encontramos desde la tienda de Dólar General. Vamos a estar realizando las ofertas para el día sábado, junio 5. Recuerden también que estas son solamente opciones de compra. Ustedes deciden qué es lo que se van a querer llevar. Ustedes pueden combinar, pueden quitar, pueden poner productos. Así es que bueno, vamos a ver si logramos encontrar todos los productos. De lo contrario, pues les voy a dejar aún así el plan de oferta y ustedes pues se van a encargar de tratar de conseguir sus productos y si no, podemos cambiar algún otro producto. Así es que bueno, vamos a comenzar. No se les olvide por favor regalarme el like al videíto, ayúdame a compartir y sobre todo recuerden que si aún no se han suscrito, que se suscriban. Continuamos. Ok, por aquí vamos a comenzar con la primera oferta y la primera oferta va a ser con los productos de Lofts. Estos pañales están por el precio de 7 dólares. Ahí tenemos precio de 7 dólares. Y para estos productos tenemos cuponcito de 2 dólares y 50 centavos. También hay un cupón de 1.50. Depende cuál es el que ustedes tengan. Yo tengo uno de 2.50. Así es que bueno, este es el primer producto que me voy a estar llevando. Otro producto que también me voy a estar llevando van a ser los productos de PIC. Los productos que están por el precio de 3.30. Ahorita no tienen ahí, pero me dijo la muchacha que están quitando o están poniendo las cosas. Así es que bueno, ahorita no está disponible, pero es el rastrillo de la marca de PIC que cuesta el precio de 3.30. Y para ese producto tenemos cuponcito de 3 dólares. Bueno, por aquí otro producto que me voy a estar llevando va a ser un producto de Pampers. Estos productos ya saben que pueden escoger ustedes el size que ustedes necesiten. Yo solamente estoy agarrando uno para ponerles ejemplo, pero ustedes deciden cuál es el que se quieren llevar. Tenemos cuponcito de 1.50 dólares. O si ustedes deciden llevarse los productos de Easy Ups, estos también están por el precio de 10 dólares, solo que para estos tenemos cuponcito de 2 dólares. Y el último producto que voy a estar tomando van a ser unas gomitas. Revisen por ahí por sus áreas, ya que aquí están en descuento. Están con el 10% de descuento. Estas gomitas que están aquí están por el precio, creo que de 6.50. Creo que están por 6.50 o 6.70. A ver, denme un segundito. Déjenme buscarlo aquí en mi lista. 6.30. Están por el precio de 6.30. Y para estas gomitas tenemos cuponcito de 4 dólares y 50 centavos. Voy a tratar de apurarme ya que están trabajando aquí y no quiero estorbar. Así es que bueno, vámonos a hacer la matemática. Bueno, por aquí ya saben que me hace falta lo que son los productos de los rastrillos, que no lo tengo. Así es que bueno, para que no se les pase la oferta. En esta oferta me voy a estar llevando pañales, ya que tenemos excelente cupón para este producto y excelente cupón para los productos de PIC. Así es que vamos a hacer la matemática. Son 26 dólares y 60 centavos por todos estos productos. Cuponcitos 2.50, 4.50, 1.50 y 3 dólares por los productos de PIC. En total en descuentos tenemos 11 dólares y 50 centavos. 26.60 menos 5. Terminamos pagando 21 dólares y 60 centavos. Descontamos los 11 dólares y 50 centavos en cupones. Terminamos pagando por lo que son las dos bolsas de pañales, las vitaminas y el producto de PIC. Tan solo 10 dólares y 10 centavos. Posiblemente no es el mejor precio para los pañales, pero yo sé que muchas personas nos preguntan todo el tiempo pañales, pañales, pañales. Así es que les voy a estar trayendo dos ofertas de pañales, que es donde tenemos que aprovechar esos cupones de alto valor que tenemos. Así es que vámonos con la siguiente compra. Bueno, por aquí, como les dije, voy a estarles dejando la otra compra con los productos de pañales, pero vamos a estar agregando estos productos que están aquí. El cuponcito está haciendo glitch con estos productos que son los productos de Pantene. El cuponcito de 4 dólares se está aplicando para estos productos. Estos tienen el precio de 1 dólar y 50 centavos cada uno de ellos. Y tenemos cuponcito de 4 dólares. En total por los 4 serían 4.50 menos 4 dólares. Pagamos solamente 50 centavos por estos productos. Bueno, para la otra compra con pañalitos, sí voy a estar agregando estos que están aquí, ya que pues el cuponcito que tenemos es de 2 dólares. Así es que vámonos también a llevarnos este producto. Miren, y andando por aquí en el área de Clarence, déjenme decirles que pronto tendremos un evento de descuento del 50% de descuento. Así es que miren todos los productos que hay aquí en esta tienda. Y pues miren, vamos a estarle echando ojo a estos productos que miren, están por 10 dólares con el 50% nos van a quedar por 5 dólares. Y tenemos cuponcito de 2 dólares. Así es que échenle ojo en sus tiendas a ver si tienen ustedes también producto en liquidación. Por aquí también tienen algunos productos de Armin & Hammer. Por allá tienen escondidos algunos productos. Definitivamente productos de Hefty. Miren, por aquí están las bolsas de basura también. Vamos a estarle echando ojo a estos productos en liquidación. Por aquí les voy a estar dejando las fechas. Que por ahí Crystal Coupons nos dejó saber cuándo van a estar en liquidación. Y pues bueno, miren, por aquí hay muchísimas cosas. Las cajas de toallitas allá arriba. Excelente, excelente precio. Así es que bueno, vamos a continuar con la oferta. Bueno, entonces así van a quedar nuestra próxima oferta. Nos vamos a llevar los productos de Pantene, los Loves, los productos de Pampers. Y también nos vamos a estar llevando el rastrillo. Obviamente que no lo tengo por aquí también, ¿ok? Pero aquí les dejo la matemática. 7 de Pampers, perdón. 7 de Loves, 10 de Pampers, Big 3.30 y Pantene 4.50. Aquí me hacen falta unos centavitos solamente. Así es que voy a agregar unas gomitas de 34 centavos. Mi total a pagar sería de 25.14. Voy a descontar 5 dólares. Mi compra me baja a 20.14. En total en cupones de este lado tenemos 11 dólares y 50 centavos en cupones. Así es que 20.14 menos 11.50. La compra final por las gomitas, los productos de Pantene, los Loves y los pañales nos queda por tan solo 8 dólares y 64 centavos. Excelente compra para pañales. Recuerden que ustedes deciden cuál es el size que se quieren llevar. Y ustedes deciden pues también si quieren llevársela o no. Así es que buen precio para pañales. Bueno, vámonos con una compra más. Nos vamos a estar llevando lo que son los productos de Gain. En esta ocasión voy a estar aprovechando esta botellota grandota de la marca de Gain. Para este producto tenemos cuponcito de 2 dólares. No califican todos los aromas. Así es que por favor antes de llevarse este producto escaneenlo con su aplicación para ver si el aroma califica para su cupón. Ok. Así es que nos llevamos este producto. Y como ese es el producto que le vamos a tomar ventaja, lo demás que nos vamos a estar llevando va a ser este producto de Plug de Febreze. Ok. Igual que en el Family Dollar, también aquí en esta tienda está por el precio de 3 dólares. Y tenemos cuponcito de 3 dólares dejándolo completamente gratis. Bueno, por aquí nos encontramos en el área del dólar ya que necesito un producto que cueste el precio de un dólar. Ustedes deciden qué es lo que se quieren llevar. Yo me estaré llevando. Pues nos llevamos uno de estos fabulosos que está por el precio de un dólar ya que lo necesito para completar mi compra. Bueno, por aquí déjenme mostrarles cuáles son los productos que se van a quedar. Se van a quedar pues por aquí los productos de Pantene y también me hace falta nuevamente el producto de BIC. Lo siento mucho que he estado agregando ese producto con casi todas mis compras, pero es el que nos ayuda mucho a bajar la matemática. En este caso, el producto que yo me quiero llevar es ese producto grandote de Gain. Así es que bueno, vamos a hacer por aquí la matemática. Ok. Recuerden que falta el producto de BIC. Así es que por todos esos productos nos da un total de 25 dólares y 30 centavos. Vamos a descontar los 5 dólares del cuponcito de 5 en 25. Nuestra matemática baja a 20 con 30. En total en cupones de este lado tengo 12 dólares en cupones. En caso de que ustedes se quieran llevar las pelotitas o el bote grande de jabón de Gain de las pelotas, ese tiene un cupón de 3 dólares. Si ustedes deciden llevarse este, pues les quedará esta compra un dólar más económica. Así es que bueno, ahí tenemos 12 dólares en cupones. Después de descontar los 12 dólares, la compra final por estos productos nos queda por 8 dólares y 30 centavos. Ok. Excelente precio. Tan solo pues por el jaboncito creo que vale la pena. Bueno, vámonos por aquí con la última transacción. Créanme que intenté, intenté, intenté traerles mucho mejores compras. Pero bueno, me interesaba que vieran la compra con pañales. Así es que bueno, espero que puedan aprovechar. La próxima compra que nos vamos a estar llevando va a ser un producto de estos de Gain. Estos están por el precio de 3.95. Bueno, por aquí de este lado también y me voy a estar llevando también un producto de estos de Down. Recuerden que estos son nada más, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre. Recuerden que estos nada más son planes de oferta, ¿ok? Ustedes deciden qué es lo que quieren. A mí me gusta mucho este jabón. Así es que si yo tengo la oportunidad de aprovechar ese jabón, me lo voy a llevar al máximo. Por acá de este lado también me voy a estar llevando este que está aquí. Este está por el precio de 4.95. Y no sé si ustedes lo han notado, pero yo me encantaría tratar este jabón. Y de todas las veces que se los traigo, nunca termino comprándolo. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, espero que esta vez no sea la excepción. Este producto cuesta el precio de 4.95. Y para este producto tenemos un cuponcito de 2 dólares. Bueno, y por aquí les muestro los otros productos que vamos a dejar todavía, ¿ok? Vamos a dejar definitivamente los productos de Pantene. Vamos a estar dejando lo que es el plug también de 3 dólares. Y nuevamente mi producto de Bic que no está. Desapareció. Se fue. Fuera. Fuera. No lo tengo por aquí todavía. Pero bueno, espero que no lo puedan dejar para el día sábado. Así es que vamos a hacer la matemática por todos esos productos. En total por todos esos productos sería un total de 25 dólares y 4 centavos. Aquí como ven, 34 centavitos porque me hacen falta como 20 centavos para poder llegar a mis 25 dólares. Así es que nuevamente voy a tener que agregar unas gomitas. En total son 25 dólares. Descontamos 5 dólares. Terminamos pagando 20 dólares. De este lado, en total en cupones, tengo 14 dólares en cupones. Así es que 20 con 4, descuento 14 dólares en cupones. Termino pagando solamente 6 dólares y 4 centavos por todos estos productos. Posiblemente no fue el mejor plan de ofertas que ustedes esperaron, pero espero que por lo menos tengan una idea de lo que ustedes puedan llevarse y quieran llevarse. Sale papel de baño en esta ocasión no nos vamos a estar llevando ya que los cupones no están tan buenos que digamos. Pero si es posible, el día sábado yo les voy a estar trayendo otro plan de ofertas o más bien yo voy a estar realizando mis ofertas. Posiblemente me lleven los productos de Scott, ¿ok? Así es que por ahorita solamente les doy ahí como que una ventaja de que saben que se tienen que llevar los productos de Pantene. Saben que se tienen que llevar los productos de Febris y los productos de Bic. Y de ahí avanzamos con todos los productos que quiéramos llevarnos. Entonces les voy a decir que yo venía a hacer mi plan de oferta súper bien, súper emocionada, súper todo. Pero miren, esta tienda la van a remodelar. Cuando van a poner tiendas para remodelar, esto es lo que pasa. Empiezan a poner bastantes liquidaciones. Entonces, como ustedes, no sé si ya vieron, pero por ahí yo ya llevo cositas en mi carrito de productos que la verdad siento yo que valen la pena. Miren, por aquí dice que los productos que están con el puntito azul van a estar al 70% de descuento. Por aquí tienen algunos otros productos que tienen el punto blanco, también tienen 70% de descuento. Y los que están de color amarillo también van a estar al 70% de descuento. Entonces, estoy aprovechando algunas cositas de aquí para llevarme porque pienso que no van a durar mucho más que nada en esta área donde yo vivo ahorita. Entonces, estoy aprovechando y la verdad que me distraje todita para poderles hacer las ofertas. Así es que déjenme y les muestro un poquito más. Ok, entonces, miren, por acá de este lado solamente tienen el 50%, pero les voy a contar por qué yo estoy tan feliz y tan contenta. Porque, como les dije, ya se viene un evento de 50% de descuento. Así es que posiblemente todos estos productos todavía se van a ir al 50% de descuento extra. El día que tienen el evento de Clarence empieza el día 11, o sea, sé que para la próxima semana. Y miren, yo ahorita ya pudiera aprovechar y llevarme todo, pero ando ahorita revisando qué va a valer la pena y qué no va a valer la pena. Esto acaba de empezar apenas esta semanita. Así es que yo cruzo los dedos para que la gente no se los lleve tan rápido. Y, pues, pueda llevarme yo o pueda aprovechar yo algunos productos. Pero, bueno, de hecho, ahorita ya con el 50% yo me lo voy a estar llevando, ya que pienso yo que vale la pena. Más que nada calcetas para mi niño, que es un poquito difícil conseguirle calcetas o calzoncitos. Así es que definitivamente son productos que yo me voy a estar llevando. Y es por eso que ando muy distraída. Así es que les pido una, una disculpa. Así es que, bueno, miren todo esto. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Por allá de aquel lado los paquetes de calcetas, tres dólares con el 50% quedan por un dólar y cincuenta centavos. Créanme que eso no lo vemos en ningún lado. Así es que, bueno, por aquí yo me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y, pues, bueno, les voy a estar contando un poquito más después acerca de este evento que se acerca aquí en esta tienda que van a remodelar. Y que está tapizada, tapizada de cosas. Miren, de aquel lado también. No sé si logren verlas. Déjenme les hago zoom. Ay, no, zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom no, zoom no. Cáncélalo, cáncelalo. Ok, les estaré platicando que pasa en la próxima. Cuídenseme mucho, que Dios los bendiga. No se les olvide de suscribirse al canal. Denle like al videíto si es que les gustó. Y sobre todo, suscríbanse que es completamente gratis. Nos vemos en la próxima y dice adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!